Se ríen del Barcelona. El Barcelona llora y exige que se repita el partido contra el Real Madrid. Aunque no te guste el fútbol, este video te va a explotar la cabeza. Un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Hay que ser claros. Durante años, el Barcelona fue uno de los equipos más grandes del mundo y su última gran temporada la tuvo con Messi. Pero Messi ya se fue y parece que ahora no le está yendo nada bien. Hace poco, fue humillado por el PSG y fue sacado a patadas de la famosa competición La Champions. Una competición donde se enfrenta a los mejores equipos de Europa. Para que te des una idea de qué tan mal le fue al Barcelona. Bueno, en la última partida, perdió 4-1 hace tan solo unas horas. Barcelona se iba a enfrentar con su más gran enemigo, el Real Madrid. Pero la historia pareció repetirse. Y otra vez, humillaron al Barcelona, ya que le metió 3-2 el Real Madrid. Pero según expertos, existen los que pierden, pero que son grandes y también los malos perdedores. Y es que a veces hay que aceptar la derrota. Pero según el Barcelona, en el partido con el Real Madrid le robaron el partido. Y es que según el presidente del Barcelona, hay una jugada la cual estuvo mal marcada. Y que si logran confirmar que esa jugada estuvo mal marcada, van a exigir repetir el partido con el Real Madrid. Y es que según el presidente del Barcelona, existe un gol fantasma que fue negado, pero sí era legal. Y que si se comprueba que sí era legal, van a exigir que el partido se repite. Lo que llama la atención es que según reveló el propio presidente del Barcelona, él no apoya realmente al VAR. Es decir, al sistema de grabaciones y cámaras, para confirmar si una jugada es legal o no. Esto porque él mismo comente que el VAR le quita un poco de magia al fútbol. Pero en este caso asegura de que el VAR puede servir para hacer justicia. Y que si se dan cuenta que le negaron un gol real al Barcelona, van a exigir que se repita este partido. Ahora bien, ¿qué pasó realmente? ¿El gol era legal o no lo era? Y poniendo un supuesto de que sí lo era, ¿se puede repetir uno de estos partidos? Y es que piénselo. Tal vez una de las jugadas más famosas del fútbol, la famosa mano de dios de Maradona, donde en un mundial metió la mano y metió un gol con la nueva tecnología, rápidamente se hubiera descubierto la verdad. El gol hubiera sido anulado, incluso hasta expulsan a Maradona por intentar engañar a todos. Si esto hubiera pasado, Maradona no hubiera podido hacer, en ese mismo partido y al poco tiempo, el que es considerado uno de los mejores goles de toda la historia del fútbol. Donde se lleva a uno, luego a otro y otro más. Y tampoco Argentina hubiera ganado la Copa del Mundo. Pero bueno, yo te pregunto, ¿realmente que Barcelona es un mal perdedor o solo está haciendo justicia? ¿Y qué opinas sobre Barcelona en estas últimas épocas, donde parece que no le está yendo nada bien? Dime, ¿qué piensas? Te repito, ¿el gol para ti entró o no entró? Y en segundo lugar, si el gol entró y no se valió, ¿se tendría que repetir el partido? Déjame tu reflexión, quiero conocerle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!